chicos hola una vez mas estamos de vuelta en minecraft nos quedamos con el carbón aqui que le vamos a picar ya mas tranquilos despues del temblor vamos a picar esto para hacernos mas antorcha oh apenas les iba a decir esto no es bueno picar debajo de ustedes porque puede pasar esto que caigan no no quiero decir lo que pasa si caigan ahi este presionando la tecla shift se agachan la perdona se agachan bien miren con F5 ahora soy Harry Potter jaja miren que pasa con la tecla shift como se agachan osea ni siquiera se agachan bueno pero presionan la tecla shift pueden avanzar y asi no se van a caer pero pero no la suelten si no se van a caer vamos a ver si todo esta no si todo bueno por ellos a ver aqui yo que necesito ese carbón ah venga aqui puedo agarrar este y este ven por mi y este ven por mi agarrar este agarrar este agarrar este agarrar este venga venga para mi ok a ver aqui aqui no hay hoyo listo y ahora como estuvo por alla ponemos esto aqui 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 vamos a poner unas escaleras aqui pero aqui para no caernos ok esta para no caernos y ahora vamos a a tratar de llegar hasta alla abajo porque porque entre mas entre mas bajo entre mas abajo vajen este son mejores los los minerales que van a ir encontrando ademas aprovechamos de que ahi hay lava y este pues tenemos luz gratis a ver shift para no caernos si no si no quedamos ahi en la lava otra cosa es hacernos unas ay mira aqui hay metal voy a hacer unas antorchas porque no se ve ya ok 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 mmm otra cosa les digo seria hacernos unas escaleras ahora vamos a intentar hacer unas escaleras pero pero como como lo hacemos solo que bajemos me avienta el agua si caen en el agua no les pasa nada el problema es que si no caigo que pasa bueno vamos a picar mejor creo que vamos encontrando hierro que nos hace falta para ir creando mas este ahi se me fue mas herramientas se me acabo un pico se me acabo un pico pico de piedra el de madera no dura nada el de piedra dura un poco mas pero el de metal ya dura mas y ahora si lo hacen de diamante dura como si no se vamos a bajar hasta donde vimos esa esa cueva pero no quiero bajar por por aqui por la tierra bueno tengo que quitarla mi torcha si no no ven donde esta a ver donde estamos estamos cerca o no falta poco miren ahi hay lapiz lazuli podemos bajar por el agua pero y luego si no se como regresar bueno vamos a revisarnos aqui nuestra escalera supongo que va a ser el episodio mas un poco no se aburrido pero es que siempre picar es aburrido bueno encontramos carbón eso es bueno a ver espero que no haya nada del otro lado no venga carbón para mi carbón carbón por cierto cuanto vamos a ver ahorita a ver no creo que vaya mucho oh oh uuuh me asusto la lava ahi mmm para donde salimos ah bueno vamos para aca acuerdense que la lava los mata y les va a quemar todas sus cosas que lleven encima cierto hubiera dejado las cosas antes vamos a hacer unas escaleras aqui suena mi celular ok ok y aqui esta la lava seria bueno taparla oh que pescador venga con la tecla a ver espera deje ver cuanto cuanto vamos ocho minutos ok ocho quedan cinco minutos con la tecla f3 van a ver este aqui si ven en la parte izquierda a ver si puedo aqui ok esto la x marca ahi no me acuerdo ok bueno estas son sus coordenadas en donde estan y aqui la y la y la y como le quieren decir es la profundidad en donde estan osea ahorita estamos en la profundidad 13 entonces ya bajamos en la profundidad en la en la capa donde mas minerales buenos hay es entre la 9 10 11 12 13 hasta la 15 mas o menos asi que ahorita estamos en una en un buen lugar por asi decirlo para para picar pero no no quiero que me queme toda esa lava asi que vamos a taparla tampoco me quiero atorar con el agua tapamos aqui llega llega listo listo otro aqui mas vamos a tapar esta tambien listo y nada mas queda la de ahí vamos a taparla si me viene si 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 me deja creamos asi ahora que todo caiga ahi y ya todo esto esto que ven aqui es obsidiana esto va a servir para crear un portal un portal al infierno si 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 al infierno y ya esta no se puede picar a menos que tengan un pico de diamante asi que por el momento ahi la dejaremos vamos a tapar aqui para no caernos que van a ver que en algun momento la lava sera mi peor enemiga bueno a ver cuanto vamos tenemos 11 me da tiempo de picar algo vamos a poner unas antorches por aqui que es eso que es eso que es eso wow a ver pero eso es madera refinada que encontre las minas wow en el juego muy rara ves bueno no rara ves pero pueden llegar a encontrar esto wow a zumbi 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 suena cerca estas son las minas por asi decirlo de de aqui de minecraft son tuneles son tuneles ya creados wow son tuneles ya creados y este en el que pueden encontrar este cofres con cosas adentro y pues en el siguiente episodio vamos a tratar de explorarla pero no tengo o mejor luego bueno ya veremos porque vamos a necesitar una buena espada ya que van a salir muchos bichos van a haber muchos este zumbis muchas arañas etc lo que veo aqui es mucho hierro hierro no se preocupen lo vamos a picar lo vamos a picar eso es oro eso que ven ahi es oro pero bueno lo vamos a picar todo esto en el proximo episodio esta bien? bueno suscribanse al canal para que sigamos subiendo videos gracias por verlo y hasta la proxima bye